Muy buenos días mi gente, en este video vamos a estar viendo cómo añadir la aplicación a tu teléfono Android para que puedas manejar tu grupo de conexión o de interés, así que déjame compartir mi pantalla. Ok, así que aquí estás viendo un teléfono Android y lo primero que vas a hacer, esta es la aplicación, se llama Church Center. Así que, ¿cómo la añadimos? Vas al Play Store y vas a buscar Church Center y cuando aplicas ahí, le vas a dar a instalar y entonces eso te va a instalar la aplicación. Es que, ¿qué hacemos después de eso? Vamos a abrir nuestra aplicación y cuando abrimos la aplicación, va a estar sin nada. Así que vamos a darle a comenzar, Get Started, y nos va a preguntar que dónde está nuestra iglesia. Así que lo primero que tenemos que hacer es, o utilizamos nuestra localización, depende si tienes localización habilitada en tu teléfono, o puedes buscarla manualmente. Cualquiera de las dos te va a funcionar, yo voy a buscar aquí manual y le voy a poner 85, 27, Pines, Boulevard, Pines. Y aquí, ves que puse Community, la dirección, y lo que queremos es esta que está aquí, que dice Community Church, Pembroke Pines. Ok, así que apretamos ahí y ahí nos va a dar la información de la iglesia y le vas a dar el botoncito que dice, This is my church. Esta es mi iglesia. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a configurar toda la información para que entre automático. Así que lo próximo que te va a pedir es el número de teléfono que tú tienes en el sistema. Así que tu número de teléfono es muy importante. Porque te va a mandar un mensajito de texto para verificar que todo está bien. Así que déjame buscarlo aquí. Ok. Y te va a dar un código que cambia. Así que lo voy a poner aquí. Ok. Ahora te detectó y le va a dar login y te va a decir tu nombre. Así que como líder de grupo, ya tienes ahora la aplicación configurada para tomar tus asistencias, para recibir información y también para comunicarte con los miembros de tu grupo. Así que en la parte de abajo tienes diferente información. Ahora todo el resto del entrenamiento va a ser igual para Android y para iOS o para Apple. Así que nos vemos en el próximo video.